Hola, ¿cómo están? Después de mucho tiempo de no tener actividad en mi canal, regreso con este video, que es un poco la recopilación de lo que fue mi trabajo en el Festival Internacional de Santa Lucía, acá en Monterrey. Mi empresa fue encargada de organizar las cuestiones alrededor de la orquesta. En esta ocasión nos tocó acompañar al solista, que es Lucas Zulig. Antes pertenecía a un grupo que se llamaba Two Shellos, que fue muy famoso. Aparte de hacer mi trabajo de biblioteca, como es común, también fui asignado o comisionado para realizar cinco arreglos como especiales en esta fecha en México. Y en la segunda parte, que la mayoría del tiempo de este video, son las grabaciones de mis piezas. Yo lo estoy dejando aquí como un registro de actividad para mí y para quien quiera verlo. Entonces, son bienvenidos a escuchar un poco de mi trabajo. Están grabados con el audio de la cámara, no con una microfonía especial. Así que, pues, escucha lo que la cámara captó. Entonces, muchas gracias y estamos viéndonos en estos días. Ya regresaré a mi actividad después de las vacaciones de agosto que estuve en el estado de Hidalgo. Y, pues, bueno, ahora tiempo de descansar y tiempo de editar. Muchas gracias. Aquí ando. Y, bueno, sigo caminando un poco aquí por el estudio. Vengo saliendo de la sala de ensayos desde el Control A, que es donde está la consola, una SSL Duality. Esa es una de las pocas en América Latina. Este estudio fue diseñado por personas que trabajan para la Dolby Digital. Entonces, todo el diseño acústico está hecho a la medida para ser uno de los mejores del mundo. La dueña, que es Victoria Morales Cune, y es la que, pues, cuando ya asumió el cargo, fue que cambió de nombre. El estudio antes era la mansión, porque literalmente este edificio es una mansión. O sea, todo era una casa gigantesca. Y la dividieron. Toda esta área del piso es el estudio, con varios controles. Esta es la sala de mastering. Aquí está la sala de control, donde está mezclando el maestro Marco. Y tiene suites, por si el artista que está grabando aquí pueden rentarlo por semanas. Y quiere quedarse aquí para usarlo como un lugar de desarrollo creativo para componer las piezas, y grabar cada que quiera. Entonces, pues, puede igual dormir en este espacio. La mansión está ubicada en la colonia Urispado, que es uno de los barrios más antiguos de Monterrey, y donde vivían las personas con más dinero de ese entonces. Aquí a una, dos o tres cuadras está la que fuese la casa de Eugenio Garzazada. Esta es la torre, el edificio más alto de América Latina. Está aquí a dos cuadras. Y el Hospital Muguerza está igual aquí viendo fotografías de las personas que han grabado aquí. Están, pues, artistas nacionales e internacionales. Por lo menos aquí se ve la HASH, o, bueno, Bruno Vichir. Vino igual que aquí también se hace diseño sonoro y se usa como estudio de grabación de video para videos musicales y otras cosas. Está José María Napoleón, de Band of Pitches, Leonardo de Lozane, Korn, aquí está el baterista de la ley, Belinda, hasta Peso Pluma ha venido también. Este Gustavo Santo Lala, recuerdo haber visto alguna vez. de Strokes. Está el maestro Marco Zavala, creo que se ha pedido. Es el que dirige aquí los estudios de grabación. Este es un lugar de, no sé si sea para la grabación del estudio B, o si sea un área de mastering, pero, bueno, es el estudio de Victoria, al parecer. de Victoria Morales Cune, la dueña del lugar, que es ella, que está aquí. Y ahí están la Sony 48HR y todos los controles, las bahías de Pacheo. y todos los controles. y todos los controles. Amén. 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 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1.